Muy buenas a todos, aquí Braster en Evo y bueno, yo os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online en el cual os voy a enseñar un vehículo muy raro una especie de de carretilla elevadora, pero a lo bestia ¿no? Sirve para levantar contenedores o container y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a llamar a Lester para que no tenga una misión que se llama Robo Titanes, como estáis viendo en el móvil, ¿no? Y bueno, una vez que estéis dentro, bueno, advierto que este truco lo tenéis que hacer con dos jugadores y bueno, para pedir irlo, pues simplemente llamáis a Lester y ya está, ¿no? No tiene complicación ninguna. Cuando vayáis a robar el Titan, pues antes de iros con el Titan a donde tengáis que ir o sea, a llevarlo al sitio pues cogéis la máquina que está a la izquierda del Titan, a la derecha al entrar al hangar y bueno, pues vosotros o vuestro compañero tendrá que quedarse con la máquina montado hasta que termine otro la misión en este caso, mi amigo Fargan, que en la descripción dejaré su canal se va a quedar con la máquina y yo voy a terminar la misión, ¿vale? Así que bueno, como veis, es una máquina que bueno es muy curioso, ¿no? Sirve mucho para subir a gente a los edificios y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Y bueno, pues simplemente tenemos que montarnos en el avión y terminar la misión y bueno, pues que eso lo que os he dicho, que vuestro colega se quede vigilando la máquina, pero es que se quede montada, o sea que se quede montado en la máquina, perdón una vez que terminéis la misión pues vosotros tenéis que darle a modo libre y vuestro amigo también tendrá que darle a modo libre si no, llevará a otra misión lógicamente le dais a modo libre y bueno, a lo mejor os echa a uno a una sesión y yo a otro a otra pero al salir os juntáis os invitáis a la misma sesión y bueno, pues él se quedará con la máquina como estáis viendo aquí en el vídeo yo ya tengo bueno, mi colega ya tiene la máquina y simplemente es eso ya la podéis tener todo el rato que queráis no se puede meter al garaje lógicamente ni se puede tunear porque ya veis que es una bestia y bueno, lo que os digo sirve la podéis sacar del aeropuerto con mucha maña o sea tened cuidado no os quedéis encerrados como hicimos nosotros aquí que aquí nos quedamos un poco encerrados y bueno pues ya sabéis espero que os haya servido sirve mucho para trolear y subir a la gente a los edificios que no se puede llegar ni con escaleras ni nada y bueno la verdad es que es una máquina que está bastante bien y bueno pues ya sabéis like, favorito suscribíos si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!